Música Ha pasado por una historia, verdad, desde 1989 que se funda, pero hablando, digamos, en materia de derechos del niño, hemos pasado de trabajar los derechos del niño desde un plano muy general, nos hemos concretado en un plan estratégico para trabajar en el tema de niñez trabajadora y volver a ampliarnos otra vez, verdad, principalmente para trabajar niñez trabajadora y niñez en riesgo, principalmente por violencias. Trabajamos no solo con niños y niñas, trabajamos también con adultos en esfuerzos a favor de la niñez y adolescencia. Música Pienso que, al igual que PAMI, el rol de los jóvenes en la sociedad guatemalteca debería ser el motor, el motor que nos mueve, porque son mayoría, son casi el 52% de la población, deberían de ser el motor que nos mueve a actuar y a quien acompañemos para que ellos también caminen. Creo que si nos dejamos, podemos aprender muchas cosas de ellos. Generalmente, los y las adultas no aprendemos de los jóvenes porque no los escuchamos. Entonces, yo creo que un primer paso que los adultos y adultas tenemos que hacer es callarnos un poco y escuchar un poco más y aprender un poco más de los niños, de las niñas y de los adolescentes y dar la oportunidad de que ellos planteen esas propias respuestas que satisfacen necesidades. Un poco igual, ¿verdad?, como los hombres siempre han dado respuestas a las necesidades de las mujeres, igual como los adultos siempre damos respuestas a los niños. Hoy es el momento en que ellos también vayan diciéndonos a nosotros por dónde ir, ¿verdad? Y ese es, creo yo, uno de los grandes aportes que ellos pueden hacer, es ser ciudadanos desde que son niños. Creo que es un gran aporte, un gran beneficio para Guatemala. Ese es mi principal sueño, que un día los niños y las niñas sean realmente ese grupo de población que esté bien alimentado, que tenga la posibilidad de estudiar, no importa si está en el área más recóndita en lo rural, no importa que no sea un hogar tradicionalmente integrado por padre, madre e hijos, no importa cómo sea, que el Estado pueda llegar a los niños y a las niñas y resuelva sus necesidades y que reconozca que son ciudadanos y sujetos de derecho y que los escuchen y que los chicos tengan la posibilidad de seguir exigiendo que todos, el Estado y toda la sociedad civil, que estamos organizados o no, cumplamos sus derechos humanos. La vida se vive solo una vez Gracias. Gracias. Gracias.